Bueno, este, el recurso de esta web 1.5G más o menos webada, ya, luego vamos acá, este, aplicaciones, pues, sobre 2 webada, ahí tienes información, vulnerabilities, webadas, lo rápido, algo rápido, hay muchas, hay muchas, pero, qué malo. Vamos a ver, el vistazo al, al no, pues, no, al, 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 un rato mirando con mucha desfumar, hijo, no me atreguí, Cáusula, eso no puede pasar, tú eres nao, brother, tú eres nao, Cáusula. Y bueno, tú lo que quieres es hablar, tú eres nao, tú eres nao. Tú eres nao, brother, tú eres nao, bueno, pues, el punto 1, ya, ya, ya se conoce esta webada, ¿no? Un, simple, pero, bueno, es lo que hay, ¿no? Un, simple, pero, bueno, aquí, eh, Discord, eh, tienes acá Firefox, ¿no? Por aquí esta webada, ¿no? Y ya, pues, eh, básicamente, esto, entonces, bueno, aquí también sale con el blog, esto es sobrevada, ¿no? Y, obviamente, este, vamos a ponerle lo que es, eh, no, más o menos, digamos que es el about, ¿no? Y ahí está, pues, la gente, ya tenía reviews, este, la versión es 44.2, nada más. Y, nada más, gente, aplicaciones de esta manera. Y, nada más, está, y aquí ya tenemos.